Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Sábado of the Tomb Raiders ¿Os acordáis? En el capítulo anterior terminamos la última misión que nos quedaba secundaria del juego Vale, que tuvimos que ir a encontrar una exploradora que se había perdido Y también nos dieron un cráneo, creo que fue un cráneo, ¿no? Una tontería, un artefacto tonto Vale chicos, y hoy vamos a continuar con los DLC Y hoy tenemos aquí a nuestro amigo Jonah, aquí sentado en la fuente, esperándome para darme instrucciones Así que vamos a continuar ¿Qué pasa Jonah? Oh, oh Por favor, ya Dios de montañas Y volcanes, ya hablaremos de eso La cripta está junto al templo de Zipak-Na, muchos lo siguen visitando con regularidad O lo hacían hasta que llegó la Trinidad Por eso sigue habiendo temblores y ceniza A Zipak-Na no le gusta que lo desatiendan Verás, Lara, esperaba... ¿Podrías echar un vistazo? Sé que es mucho pedir Lo haré Claro que sí, si me gusta la gresca Te lo agradezco Eh, Jonah, hasta noche follas Con patatas Yola Golfo Vale Encuentro a la vieja cripta Pues vamos a la vieja cripta Vale, seguimos por aquí Seguimos por aquí Eh ¿Y esto? ¿No me he encontrado yo esto? ¿Qué es? Pues ahora sí Dame dineros Que quiero morir Vale Perfecto Vale Pues parece que está por aquí detrás Espera No, no está por aquí detrás ¿Está por aquí? ¿Hola? Ah Por aquí Vale, ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Claro Yo he estado aquí arriba Pero claro, no había ningún camino Claro, el DLC sí Con el DLC sí que hay un camino Claro, las cajas sí Eso sí que lo había visto Pero bueno Vale Vamos Continuar Yes El dios furioso Investiga el campamento de la trinidad Está para acá Este símbolo no me resulta familiar Ah, vale Ah, vale Que no van Vale Aquí tenemos una cajita Vale Claro De la trinidad Está aquí Y han saltado Todas las trampas También podemos quitar Los maderos estos Ellos, ¿no? Ya que se han puesto A hacer cosas Vaya Lo tengo lleno Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Por aquí Día uno Posición uno Sin señal Día uno Posición dos Contacto Demasiadas interferencias Para una comunicación clara Día uno Posición tres Contacto Dicen que espere a extracción Varios días Porque se necesitan Todos los recursos En Khan Día dos Posiciones uno Y dos Sin señal Día dos Posición tres Contacto intermitente Mensaje idéntico Al anterior Días siguientes En todas las posiciones Contacto cero Sospecho que la actividad Volcánica Provoca fuertes interferencias Como que todas las Todos han muerto Sabía que tenía que haber Un generador por ahí Genial A ver si me he dejado Algo entre tanta oscuridad Vamos A ver Si te has dejado algo Muy niña Por aquí no Por aquí tampoco Las puertas se han abierto Todas Vale Básicamente chicos Esto no lo he visto antes La trinidad Ha hecho mucho Aquí en muy poco tiempo Como llevarse Algo Que era mío Otra mierda Seguro que este símbolo Es importante No, no Seguro 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 del todo Vale Vamos a ver Puedes decir misa Que yo no veo nada Y por ahí Dice que vaya para allá Vas a mirar bien A ver si encontramos Algún huequecito O algo Porque si no Ya vamos mal ¿Vale? Por aquí salimos Y no quiero salir Vale, 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 vale Si es como lo estoy indicando el foco Que retorcios que son, macho Ha encontrado la grieta esa de la pared Vale, vamos por aquí Y ahora es cuando vamos a tener que empezar a tener miedo Vale Oye, la piedra esa tiene sangre Por ese caso No hace de ninguno Si elijo la puerta equivocada Sé lo que ocurrirá Nada bueno Joder Pues Todas tienen el símbolo de cangrejo ese Si, pero todas son diferentes menos este Oye Perdón Vale Digo, porque era el único diferente Tampoco era necesario Y ya estamos ¿Pretendes que alguien nos lo robe? No he dicho eso Solo me pregunto para qué nos lo llevamos El plan es bueno Simplemente llevar algo de tiempo completado Lo sé, eso lo... ¿Se mueren o qué? Les cuesta a los hijos de puta ¿Eh? Me ha seguido tratando de los huevos ¿Viene alguien más? Vale Vale Seguimos haciendo Balas de estas ¿Y esta? ¿Puede hacer? Sí, sí que puedo hacer Perfecto Estas creo que son de conmoción ¿No? O directamente granadas y punto Vale Estos son los cartuchos de conmoción Me he equivocado Vale Estos son bengalas Perfecto Vale, chicos Vamos a coger Balas Vale Pensaba que había muerto alguien aquí Pero no Hola Que tengo el cangrejo Abby, soy Lara Estoy en el campamento Estaban protegiendo la figura de un cangrejo Ese cangrejo pertenece a Zipakna No me extraña que la tierra siga sacudiéndose Abby Debes llevar el cangrejo de vuelta al templo Ese es su sitio Vale Lo haré Pero antes vamos a cotillear a ver lo que hay Según la tradición El cangrejo es el alimento favorito de Zipakna Para tenderle una trampa Los héroes gemelos crearon un señuelo en forma de cangrejo Y lo usaron como cebo Funcionó El diseño del cangrejo indica que probablemente se creó como una ofrenda elaborada Debe de ocupar un lugar destacado en el templo de Zipakna No hay nada Pues no chicos Pensaba que iba a haber munición o algo Pero Estabas pelado Que xoso de la Barbie tú Vale Llegamos esto Ah vale Que ya hemos terminado aquí Hay que elogir al templo de Zipakna Creo que puedo ver el área del templo Hay una aldea adelante Esa es ¿Esto dónde mierda es? Esto no va a ser a mí De nada Lara sube anda hija Corazón ¿Qué haces? Ya Porque yo aquí no está nunca La aldea está abandonada Por el corrimiento de tierra Vale No puedo pasar por ahí Seguimos Espero que los lugareños puedan regresar pronto Bueno A mí me da igual Tengo que irme Por la iglesia Cuidado Los edificios son inestables Gracias Corazón Por el estado del papel Diría que lleva décadas aquí Oh gran Zipakna Creador de las montañas Destructor de la insensatez Y guardián de las llamas Que arden bajo la tierra Que mi hijo y mi hija Puedan caminar sobre tu manto De forma segura y próspera Que tu poder y tu sabiduría Los acompañan siempre Que cosa más bonita Le dicen a Zipakna Ah vale Que no puedo Se ve que esto tiene Varios caminos Y yo estoy dando Por lo que me da a mí la gana Gua No puedo creerlo La Trinidad ha destruido el puente Seguro que puedes cruzarlo Bueno Eh Saca la capa Lara Vale Me cago en la puta No No llego Ah bueno Pero tampoco me he matado Ah mi hija Voy a hacer esto Vale 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 Ya decía yo Digo esto se puede bajar ¿No? Si Se puede bajar Vale Perfecto Estoy dentro del templo Estoy dentro del templo Pero realmente Yo tengo que ir ahí Zipakna comiendo cangrejo Su comida favorita Zipakna es un podrilo Gigante El dios maya Zipakna Hermano de Cabrakan Cabrakan Zipakna suele representarse Como un caimán gigante Y es un dios destructivo Arrogante Y voluble Cabrakan Tiene nombre de superhéroe Tiene que ser aquí ¿Clara? Estoy bien Y veo a Zipakna Veo a Zipakna Como cierra la bocota Cabrón Me gustaba más Tu hermano Cabrakan Me acerco Cabrakan Cabrakan Vale Vamos a ver ¡Curre! ¡Uf! ¡Joder! ¿Por qué poco Ya ves Solo diría que lo he dicho yo Lara No me quite mis frases Es una preciosidad Oh sí Es precioso Toma Aquí te dejo un cangrejo Para que te lo comas Tú te pones contento Tiene que haber más mecanismos Y te mueres Si se activan todos Devolverán a Zipakna A su posición Vale Claro Esto ahora se ha abierto Zipotón ¿Quieres un Zipotón? ¡Eh! 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 ¡Ande vas! Poco a poco me gustas Poco a poco me gustas Ahí dice el botón Ala Me comieron a mí los huevos Vale Ya tenemos fiesta aquí Corre Corre Lara Corre Lara Zorra Voy a ver ¿Qué cojones tengo que hacer ahí? Es que realmente no sé lo que tengo que hacer Realmente no sé lo que tengo que hacer También te digo una cosa No me gusta Llamarme loco Pero voy a intentar una cosa Va Sí Era eso Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Agüita Agüita Palo jetín Vale Vale Vamos a ver No ¿Qué he hecho? A ver Algo tiene que pasar ahí Pero no sé lo que va a pasar Vale Acabo de ver una barra Por detrás Entonces yo supuestamente subo aquí Me engancho Y te dan por culo Sin botón Vale Le damos el congelo a Al gogrillo Pero no me acuerdo ya como se llaman Me molaba más el nombre del hermano El cabarcal Vale Ahora se ha abierto esto de aquí Vamos Lara, corre Vamos hija Tú puedes No tengo ni puta idea Pero lo engancho por si acaso No No Aquí no llega O sea Tiene que ser ahí por narices Pero no puedo volver Ah mierda Espérate Trasco gilipollas Yo también Perdonadme chicos Vale 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 Ahora enganchamos otra vez esto aquí Ahora lo movemos Y exactamente lo mismo ¿Qué haces? ¿Qué haces Lara? Corre ¿Por qué eso brillaba? ¿Por qué? ¿Pone que puedo hacer cosas? Igual yo voy a ir por aquí Bueno Pues empezamos mal Entonces ya Vale Vale Que poco me gustan los techos ¿Eh? ¿Lo he dicho ya? Creo que sí Vale Vale Vamos a ver Por ahí no volvemos Eso está Clarísimo Clarísimo Esto no se ha terminado todavía ¿Eh? Y todavía hay que subir Y hacer un montón de cosas Para el cangrejo Toma Patito entero Tipo tan Ahí arriba En la boca del caimán ¡De 구독 ¡De acuerdo! ¡Trumpa! ¡Puedo! ¡Trumpa! ¡No se ha terminado! ¡Jugú! ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! Perfecto Vale, esto igual que antes Con esto vamos el puente Que venga cabracán y me salve Vale, chicos, y ahora lo que tengo que hacer Ahora lo que tengo que hacer Es enganchar este lado A este Vale Para que este no baje Y ahora Pues ahora lo hemos jodido Ya lo hemos roto Hola No, no Uy Vale Voy a la aventura voy yo Demasiado A mi gusto ¿Y ahora qué? No tengo ni puta idea Lo que tengo que hacer Eso no Eso no Vamos a ver ¿Para qué mierda he subido yo por ahí de arriba? No me jodas Cabrones que son Ala Todo esto a la mierda Ahora lo voy a repetir Uy, esto Uy, Dios Me he constipado Eh Aquí Vale Vale Volvemos a saltar Hacemos el capra Yo le jodo esto ya Me fastidien Me pongo el culo Vale Entonces Básicamente Se sube por aquí Porque Creo Creo Que no hacía falta hacer eso Porque lo que queremos hacer Chicos Es subir hasta ahí Vale Porque Quiero hacer esto Vale Esto está hecho una mierda Que descontrol Que descontrol De tumba tu En el momento que te descuides Te quemas los huevos Bueno El chimichurri Es su defecto Vale Y ahora Tendré que cruzar Esa puerta Ah, que todavía No hemos terminado Así que Me han vencido Volcán Fabrica cartuchos De escopeta Incendiarios Que se embran El caos Y prenden fuego Los objetivos Vale No sé a vosotros Pero a mí Me mola Uno Doble Tres Cuatro Perfecto Vale Y no hemos terminado No señor Aún tenemos que Pasar el chimichurri Por la lava Vale Vale Eh ¿Llegará? Yo creo que no Llamarme loco Pero Lara no llega ahí Pero ni de coña ¿Qué se lo ha dicho? Que no llega Vale Pues Habéis visto Lo mismo que yo ¿No? Allá arriba También había para Que es que lo había Más jodido Incluso que eso El dios furioso Su puta madre El dios furioso Ya ¿Qué haces? Ya os digo que Eso de ahí Hacer eso Que voy a hacer ahora Lo veo más difícil Que lo que iba a hacer ahora Pero no Pero no Soy yo que lo complico más Madre mía tú Seguro que el cangrejo Estaba aquí Hostias Que hijos de puta Ahí está Como planeamos Llevará Los conditioningos Sigo Campus Keep Le he disparado una pierna y le has salto al casco, no? Hijo de puta Vale, aquí viene otro A coño Hijo de puta Estoy los huevos, anda ¿Para qué? ¿Hay más gente? Vamos a probar una cosa chicos ¿Y el castucho? ¿De fuego? Toma Hijo de puta Me han tirado la granada en la cara Míralo Míralo Qué cabrones No, ¿qué haces? ¿Qué haces loca? No, se me estoy liando yo solo A la mierda Sí, sí, pero debes de muerte ya Quizá no tengo prisa, eh Me sitúan detrás de ella ¿Eh? Puedes hacerlo mucho mejor Mejó 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 P he Imagino que por aquí habrá munición y esas cosas o no O Aquí no hay nada ¿Bajo? Baja Ni munición ni leches Pero bueno, hay calabres Calabres Vale Pero poquito más Bueno chicos, vamos a entregar el cangrejo Hola Deja el cangrejo ahí Abby, estoy en el templo La Trinidad me esperaba Robaron el cangrejo para atenderme una emboscada Dios mío, ¿estás bien? Sí, y el cangrejo está de vuelta en su lugar Oh, qué alivio, gracias Esperemos que no sea tarde Dile a Jonah que vuelvo ya Bueno Imagino que ya se habrá terminado, ¿no? Digo yo No sé El día furioso vuelve con Jonah Vale, por aquí no podemos salir Pues salgo por aquí Porque me da la gana Tengo ahí una hoguera Pero es que voy a tardar más en utilizar la hoguera Que en llegar a ver a Jonah Vale Otra hoguera Es que Jonah está ahí arriba Jonah, ya estoy aquí, amigo F Sí, por tu puta culpa ¿Eh? ¿Mitas? No ha habido más temblores ni ceniza No creo que el mérito sea solo mío Bueno, no es malo tener a los dioses contentos Cuando ocurren cosas buenas Hay que celebrarlo Eso ha dicho Esta noche te vas a enterar Mejillón vas a comer Quiero que, quiero que eso Sé leer entre líneas Vale Azote susurrante pandémico Nuevo equipo adquirido Y pierde reptil leviatán Un equipo adquirido Un punto de habilidad Vale, vamos a ver Misión completada El dios furioso Perfecto Vale, vamos a ver una cosita, chicos Vamos a primero A primero vamos a gastar estos punticos Vale Perfecto Ya tenemos guerrero Las habilidades de guerrero ya completas Faltarían Lo que os he dicho Seis Faltarían seis Bueno No pasa nada Vale, vamos a ver Inventario Inventario, chicos A ver Escopeta Susurrante pandémico Yo tengo el susurrante Y este es el susurrante pandémico Oh Wow, me gusta muchísimo más Me gusta muchísimo más Así con esas píticas A ver Aquí tengo mejoras Dos mejoras disponibles Hostia, ya más mejoras Claro Me falta piel de De tigre albino Vale, vamos a ver Es mentira No es tigre albino Pero bueno Aquí también tengo Por mi Piel de serpiente De leviatán ¿No? Algo de eso Podía ser Claro, están broken Y broken sombra Sé que esto es lo que he ido bloqueando Claro Tengo el dragón Y el dragón leyenda Piel de reptil Que es el que he llevado hoy Y de reptil leviatán Simplemente cambia el color Me gusta más el leviatán Me pegaba más con la escopeta Total Es exactamente lo mismo Simplemente cambia el color Vale Perfecto chicos Vale, pues vamos a dejar el capítulo Por aquí A retumbar No sé lo que sería el logro ese Vale Vamos a dejar Ah, vale Por haber conseguido a lo mejor Todos los de guerrero Todas las habilidades de guerrera Vale chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale un gran like Si la primera vez que visitéis mi canal Si os gusta podéis suscribiros Y nos veremos en más capítulos Y hasta la próxima Más capítulos no En un capítulo Me quedará más que un DLC Así que nada chicos Chao